Has oído mentiras Te han maltratado Han abusado De ti hasta cansarte Te has estado engañando Creyendo que eres Otra persona Necesitas amor Él está mal Todo creer Y todo esperará El amor Todo creer Y siempre durará Oh, sé que te gustaría Que confiaran en ti Y que tu vida A nadie dañara Deja ya de irritarte Oh, a su lado temor Desde ahora perdona Y no por el sueldo El amor Todo creer Y todo esperará Necesito amor El amor Todo creer Y siempre durará El amor Todo creer Y todas esperará Necesito amor El amor Todo creer Y siempre durará Sacráfico te un poco Tal vez debes dar más No es el caso Mejor sentir Para que todos Ten paz Sé que cuesta admitirlo Cuando estás en error Pero así es como puedes Conservar Amor Sacrificate Que teño un poco Yeah If I want Todo creer Y todo esperará Necesito amor El amor Todo creer Y siempre durará Necesito amor El amor Oh, necesito amor Todo esperará Yeah El amor Todo creer Y siempre durará El amor Todo creer Y todas esperará Necesito amor zurück El amor Todo expressing Y siempre durará Y siempre durará Yo